El 10 de enero vuelve entrevistas, ahora los días lunes desde las 19 horas 30. Estrenamos el 2022 con temas de interés nacional. A primera hora estará con nosotros Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Con él hablaremos de los proyectos de ley contra el cobro indebido de servicios bancarios y temas de coyuntura nacional. A segunda hora estará el Dr. Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, quien nos develará los entretelones de la designación de autoridades de control social. Lunes 19 horas 30, por Ciudad al Día y Cable Paraíso. Entrevistas con Guido Omar Mendoza.